Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, la policía detiene al expresidente de Melilla, atención, expresidente de Melilla, Mustafa Albert Chan, por la compra de votos el 28 de mayo. A todos esos de los partidillos políticos que decían que tenemos un sistema muy seguro, un ejemplo a seguir, donde no se cumple la ley electoral. O se contrata a la empresa que hace el escrutinio provisional cuando no se te podría contratar porque no cumple con la ley, porque ha sido condenada por estafar. Veo al señor Ramón metiéndome la mano, señor, estoy tranquilo, hombre, que está muy nervioso, metiendo la mano en plano, esto no es normal, hombre. Pero como íbamos, una empresa que no cumple la ley electoral porque no tendría ni siquiera que ser contratada porque ha estafado al Estado y ahora llega la compra de votos directos, señor Araujo. Pues sí, don Jesús, para que diga después Marlaska que desinformamos y las agencias verificadoras también, ¿no? Lamentablemente una mancha más en el tigre, esto del fraude electoral ya no es que lo digamos nosotros. Ya, bueno, se difunda los cuatro vientos no solamente por parte nuestra, sino ya los investigadores, la policía, la fiscalía, habla de compra de votos, habla de fraude en Valencia, en Mojácar, en Melilla, en Canarias. Es decir que todo esto lamentablemente confirma lo que venimos denunciando bastante solos. Esa es la verdad, que también estamos solos hablando de este tema y yo lo que me pregunto es por qué los partidos políticos que realmente están callados, incluso en este caso, pues, ¿qué tienen que esconder? Porque un partido que realmente esté limpio en el tema electoral lideraría el tema de la integridad electoral, como estamos viendo que están liderando en otros casos, en la amnistía y demás. Se llenan la boca de muchos de los casos de corrupción y no en el más importante, que es el tema del fraude electoral, ¿no? A ver, el del dedito, ¿qué opinas del dedito? ¿Qué metes en el plano del dedito? No, claro, es que está hablando precisamente de la compra de votos, es que el dedo es fundamental en esto, es el dedo acusatorio. Es el dedo acusatorio. Llega su momento. No hay acusación sin dedo. Entonces, evidentemente, yo quería apoyar precisamente las palabras de don Gabriel Araujo porque evidentemente aquí se ha tratado y se ha tratado en profundidad. Y evidentemente aquí se está pasando por la sociedad española, se está pasando por alto este preciso problema que tenemos, que es la malversación de los votos. Es que no es otra cosa nada más que la perversión, malversación y ocultamiento del proceso electoral. ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestra presunta democracia? Yo antes escuchaba al señor Juan Jara decir que tenemos que luchar por nuestros derechos y libertades, tenemos que luchar por España y tenemos que luchar por nuestros derechos y libertades fundamentales. Pero es que no podemos, no podemos admitir que nuestro voto, que es el único origen y final de nuestra expresión de libertad, se ha pervertido. Es que no podemos aguantar ya más entre la corrupción, entre la malversación, entre los separatistas, entre la izquierda, que encima nuestro voto. Por una vez que cada cuatro años horriblemente tenemos el derecho de votar porque ojalá lo pudiéramos hacer todos los días y encima ese voto se encuentre en este momento de una manera ignominiosamente en el aire porque no sabemos lo que está ocurriendo. Una cuestión nada más, perdón. Simplemente recordar que Coalición por Melilla es ni más que ni menos el partido bajo control de Mohamed VI, que vigila sobre todo los intereses de Marruecos en la ciudad autónoma de Melilla. Y además otra noticia que pasó de puntillas, quiero revelarla, es el caso de Talavera, la reina. Hemos sabido esta semana pasada. Ahora vamos a eso. Perfecto. Pero vamos a pedir primero la opinión del señor. Cuando un sistema democrático como el español, alineado con las mejores democracias del mundo, permite que haya interferencias en el sistema de elección de los representantes políticos, eso está condenado al fracaso. Está condenado a convertirse en una dictadura a corto o a medio plazo. Es inadmisible que alguien desde el PSOE, mediando el tal Mustafa con Mohamed de por medio, que raro en este gobierno, que extraño, que cosa más insólita, que raro que Marruecos ande comprando votos para el Partido Socialista en Melilla, en Talavera, en Mojácar. No sé qué extraño es. Pero más extraño todavía es que Vox calle y que el Partido Popular calle. Eso es aún más extraño para una persona de bien. Y yo sinceramente no los entiendo. Y por eso critico una cosa y la otra. Porque me parece igualmente detestable que estemos permitiendo que frente al escarnio que estos sujetos han podido cometer, hay indicios razonables de que ha sido así, pues no haya un auténtico movimiento político de declaraciones, de acciones judiciales, de acciones populares, de acciones particulares. En fin, no sé, no sé si incluso de forma cosmética, pero es que ni siquiera la cosmética. No lo puedo entender. ¿Por qué callan? Porque el que calla otorga, don Fernando. Eso es derecho romano, ¿no? Pues es que esto aplica, ¿no? Entonces cuando la oposición calla está otorgando. Se convierte en cómplice de la situación, don Jesús. Pero la situación todavía es más deligada porque aquí que se ha denunciado todo el puchero 23J, una cosa que se hablaba eran los empadrenamientos ilegales. Y atención, esta noticia que Vox pone al PSOE en el punto de mira por el empadrenamiento ilegal de inmigrantes a cambio de dinero en Talavera. Señora Araujo, lo que hablábamos. Muchos inmigrantes nacionalizados de forma express empadronados en lugares que no podían ser empadronados para que pudieran votar a unos o a otros. Y eso esparcido de forma estratégica según la provincia para poder alcanzar ese último voto, ¿no? En efecto. Bueno, hay que felicitarse. O sea, dentro de ese paréntesis de inacción política, en este caso, Talavera Reina sí que ha sido el concejal de Vox quien ha denunciado este empadronamiento de nada más que 289 inmigrantes en 7 domicilios. Estos inmigrantes pues eran incluidos en estas 7 domicilios y hay que recordar que efectivamente en las elecciones municipales los inmigrantes ilegales sí pueden votar. Sí pueden votar, sí pueden votar si son ilegales, pueden votar si pertenecen a uno de los países con reciprocidad que tiene en España. Por ejemplo, dentro de esos países, no sé, se encuentra Colombia, se encuentra Ecuador, Cabo Verde, Senegal, en fin, hay Reino Unido, por supuesto, muchos de los países europeos que evidentemente no son ciudadanos que no se meten en estas historias. Pero en este caso, sí, dos de los colectivos de inmigrantes más importantes en España ocupan el segundo y el quinto puesto con este acuerdo de reciprocidad. En concreto, Colombia, Colombia es la segunda comunidad más numerosa en España de inmigrantes después de Marruecos y la quinta es Ecuador. Es decir, que además en este caso de Talavera, ciertamente el acuerdo era el pago y el voto por el empadronamiento. Un inmigrante ilegal puede votar si pertenece a nuestros países solamente con el empadronamiento. Por eso interesa, se van con el padrón, se van con su documento de su país y pueden votar en las elecciones municipales. Por tanto, es gravísimo esto. Yo quería decir muy rápido porque estamos cayendo en un error tremendo. Estamos dejando a los partidos políticos el ejercicio de la acción jurídica. Volvemos siempre a la doctrina Botín contra la doctrina Atucha. Cuando al señor Atucha, a través del ejercicio de la jurisprudencia popular, se le pudo imputar y no a través de la fiscalía. Estamos cayendo en que ser rehenes de los partidos políticos. Redefinamos esto y volvamos otra vez a la acción popular. Todos aquellos que podamos poner acciones populares directamente contra este gobierno con la malversación de los votos, ocultamiento, falsamiento, corrupción, hagámoslo porque no somos rehenes de los partidos políticos. Repito, la libertad es nuestra. El ejercicio de nuestra libertad está en los derechos y libertades fundamentales. Está en la unidad nacional. Pero es que no podemos dejar en manos de los partidos políticos. Sea Vox, sea Partido Popular o sea quien sea, el ejercicio popular de la acción jurídica es el beneficio que nosotros vamos a ejercer como lo fue en su momento en la imputación del señor Atucha. Frente a una doctrina que lo que quería era pervertir precisamente, que era a través de la fiscalía. Si no, la fiscalía no denunciaba, no se podría llevar un ejercicio jurídico directamente contra la persona. Con lo cual recobremos nuestra propia libertad y hagamos de la acción popular un arma contra ellos. Vamos a continuar amigos y atención a esta noticia. Malas noticias para Felipe y Leticia desde el Ministerio de Defensa. Giro peligroso para Leonor. Dice, ahora hay otros planes que podrían alterar su formación militar y dar un giro de 180 grados. La ahora dama cadete Borbón Ortiz podría formar parte de una misión de defensa en el extranjero. Así al menos lo asegura una información del confidencial digital. Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, que alude a la citada publicación, ha desvelado que Zarzuela y Defensa valoran la posibilidad de que, cuando termine la formación militar iniciada, de la que no se la ha dejado exenta de ninguna actividad, por peligrosa que parezca, Leonor participe en un despliegue en el extranjero de los que actualmente protagonizan las Fuerzas Armadas, si bien la decisión aún no está tomada. Sin duda, eso es algo que preocuparía y mucho a la familia real, sobre todo a sus padres, los reyes Felipe y la consorte Leticia. Porque una de las opciones que a priori mejor podría encajar para una presencia de Leonor en misión internacional, es la que se lleva a cabo en Líbano. Aunque es bastante compleja, como destacan las fuentes. Cuando dicen compleja, se refieren también a su peligrosidad, lógicamente. Es una de las más antiguas en la que España tiene presencia y una de las más emblemáticas para las Fuerzas Armadas. Pues ahí lo tienen, amigos. La princesa iría directamente a la base Miguel de Cervantes. Señor Jara, usted, que es un monárquico de pro, ¿no cree que es un poco absurdo llevar a la posible sucesora, si lo deja Pedro Sánchez, al trono español, a una zona de guerra como es el Líbano, cuando ahí está Jérvola, cuando hay una guerra en el oriente próximo entre los terroristas e Israel, y, bueno, ahí vuelan los misiles por delante de la base militar, porque los españoles están en medio entre Jérvola y los israelitas. Hombre, yo considero que en la formación de la futura reina de España, Dios conserve a su padre muchísimos años entre nosotros, ¿no? A su majestad, don Felipe. Me parece que debe estar abierta a muchas, digamos, opciones, ¿no? A mí que la princesa de Asturias, su alteza real, vaya a la base Miguel de Cervantes o visite algún barco de la Armada un par de días de forma discreta y después se publicite, me parece hasta razonable. Que conozca bien dónde están nuestros hombres, nuestras mujeres a lo largo del mundo. Eso me parece razonable. Mandarla a una misión como un cadete más es poner en riesgo la propia sucesión de la corona española. Yo, sinceramente, no creo que eso desde Zarzuela parta. Otra cosa es que Margarita Raúl tenga cualquier tipo de ocurrencia. De ahí puede salir cualquier cosa, pero no desde luego de Zarzuela. Yo estoy seguro de que, en fin, el sentido común es moneda de cambio habitual en Palacio y por lo tanto no creo que esto tenga ningún sentido más allá de que se le haya podido ocurrir a alguno de los que, en fin, en breve saldrán del gobierno de España. Señor Dalmo. Bueno, yo opino exactamente igual, ¿no? En este momento yo no soy monárquico, pero en este momento yo creo que no podemos exponer a nuestra Casa Real y como sucesora forma parte de, no la reina, que no es, pero bueno, es la sucesora del rey, ¿no? En este momento no podemos exponerla directamente a una misión internacional porque podría pasar cualquier cuestión. Yo no creo que en este momento se le pase por la cabeza a Margarita Robles, pero es que si se le pasa por la cabeza es que para mí es que están rematadamente locos. Si defensa hace esas operaciones, te estaría poniendo directamente peligro a la heredera. Por Dios, una persona que es cadete en este momento, que todavía no ha acabado su instrucción militar, que no cuenta absolutamente con la absoluta preparación y con el absoluto acondicionamiento para encontrarse en una situación de peligro, ya no digo de guerra, de peligro ante cualquier hecho. Nosotros vamos a exponer lo que es el puntal en este momento del sucesorio de España directamente en una misión internacional. ¿En virtud a qué? ¿A qué? Que me respondan la pregunta. ¿A qué? Y yo no soy monárquico precisamente, pero ¿en virtud a qué? ¿Qué vamos a lograr con ello? ¿Poner en peligro también la monarquía? ¿Poner en peligro también la sucesión? ¿Poner en peligro a lo mejor a alguien que se enfrenta directamente a la ruptura de España? Es que yo creo que se están volviendo locos esta gente. Bueno, yo opino que ahora mismo hay circunstancias políticas que ponen en peligro mucho más la monarquía, la sucesión monárquica que esta misión, ¿no? Y no es más ni menos que la coyuntura política, los socios del gobierno y lo que se está hablando y votando dentro del Congreso. Eso sí pone en peligro la sucesión monárquica y el futuro de todos los españoles, por supuesto. Yo creo que carece de fundamento riguroso, más allá de que, en fin, yo creo que para intentar aplacar el peso, el amor del pueblo español por su rey, son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Porque, en fin, para colmo de desmanes, pues, en fin, podrían intentarlo con la princesa de Asturias. Pero, sinceramente, no creo que su majestad lo permita y su madre menos. Pues, amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Confíe en Colacer Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o en el, llamando al 91446000 o en parafarmanciasmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, amigos. Señor Dalmão, ¿qué le ha pasado a usted con la manita? Bueno, pues, muchísimas gracias y quería, don Jesús, darle los saludos que me han pasado este sábado hacia usted, hacia el programa. Son auténticos seguidores. ¿Cómo se llaman ellos? Bueno, son valencianos, son varias familias, Ortiz, otros son familias... Bueno, pues voy a hacer una cosa, amigos. A estos amigos de Valencia, de la comunidad valenciana, esa comunidad que tanto queremos y tanto amamos, le vamos a dedicar el programa de hoy. Muchísimas gracias, señor Dalmão. A usted, como siempre. Señor Jara, un placer. Jesús, buenas noches. Señor Araujo. Buenas noches. Encantado. Y como siempre, amigos, sean ustedes buenos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana. A pesar del gobierno. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Quasi Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.